¿Existe el punto G? Es una de las tantas interrogantes que hemos recibido esta semana y quien responde en este espacio de sexología es nuestra asesora, la doctora Fiamma de la Casa. El punto G se dice que es una zona donde hay una mayor concentración de terminaciones nerviosas. Se encuentra en la cara anterior de la vagina. Les voy a mostrar un poco. Esto es una vulva, o la representación de la misma, donde tiene acá el clítoris, la uretra, que es por donde sale la orina, y esta sería la entrada de la vagina. Lo que se decía es que al estimular esta zona en la cara anterior, se estimulaban unas terminaciones que generaban orgasmos sumamente intensos. Esto hizo a las personas buscar como loca esta zona o punto G, dejando de lado al tan invisibilizado clítoris del cual ya estuvimos hablando. La realidad es que la evidencia encontrada hasta ahora es que no hay ninguna mayor concentración de nada. El clítoris, la uretra y la vagina funcionan como una única unidad, formando lo que se llama complejo clito-uretro-vaginal. Y esto es estimulado durante la penetración o no, durante la estimulación externa, de una única forma. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay orgasmo clitorideo, orgasmo vaginal, o los millones de tipos de orgasmos que podemos ver por ahí. El orgasmo es uno solo. Ocurre en el cerebro. Se puede llegar a través de la estimulación de estas estructuras, pero no hay un centro de placer en el cuerpo que actúe como un interruptor de encendido o apagado. El placer se desarrolla en el cerebro. Lo condiciona el entorno, el ambiente y la manera que nos estimulan o que estimulamos. No debemos creer que en la sexualidad funcionamos como robots, sino que somos personas integrales con una salud integral y la sexualidad también forma parte de ello. Entonces, más allá de la existencia o no del punto G, lo importante es conocer qué partes de nuestros genitales nos gusta que estimulen. Cómo poder transmitírselo a nuestra pareja sexual. Cómo poder comunicarlo. Cómo poder sentirlo. No nos esforcemos en buscar orgasmos asombrosos o como los que vemos en las películas, sino que enfoquémosnos en cómo vivimos nuestro propio placer, más allá del orgasmo. Deben saber también que solo una de cada cinco mujeres lleva al orgasmo por la penetración. Las demás solo requieren estimulación externa del clítoris. Entonces, dejemos de buscar algo dentro de la vagina que está afuera y a simple vista. Saber esto y conocerse, conocer nuestra anatomía, es fundamental para tener una vida sexual placentera. Como siempre, quedo a las órdenes para dudas, consultas y sugerencias y nos vemos nuevamente aquí en Hablemos de Salud.